Esta pequeña y delgada mujer experimentó una vida profundamente difícil y llena de sufrimiento por la causa de Cristo. Su testimonio de perseverancia, pasión y osadía inspiraron a muchos coreanos y extranjeros a luchar por la causa del Evangelio. Bienvenidos a este resumen de la vida de Esther Ann Kim. Antes de continuar queremos recomendarte el libro Mujeres Fieles y su Dios Extraordinario. Un libro escrito por Noel Piper en el que podrás conocer de manera más profunda y detallada la vida de Esther Ann Kim y de cuatro mujeres maravillosas más. Te dejamos el link en la descripción por si quieres conocer más sobre este libro. Ann A. Sok nació en Corea el 24 de junio de 1908. Dos años después Japón invadió la península de Corea y anexó el territorio a su imperio durante los siguientes 35 años. En ese momento Corea era un solo país y no estaba dividido como hoy entre Corea del Norte y Corea del Sur. Como parte de la japonización, los coreanos se vieron obligados a adorar en los santuarios sintoístas y a rezar a los dioses japoneses, a los emperadores muertos y a los antiguos héroes de la guerra. Los que se negaban eran enviados a prisión. También se les obligaba a hablar japonés y se les coaccionaba a cambiar sus nombres por nombres japoneses. En cuanto a sus creencias, la familia de A. Sok estaba dividida. Su madre, quien era hija de un alto oficial coreano, se convirtió a Cristo cuando era niña. Y la familia de su padre practicaba la religión tradicional. Pero las diferencias pronto se hicieron notar. Se podía ver la miseria de los adoradores de ídolos en comparación con la tranquila paz y felicidad de la madre de Ann A. Sok. Una noche su madre le dijo, como puedes ver, los ídolos no tienen ningún poder. El Señor Jesús es el único que puede darnos verdadero poder, felicidad y paz. Al ver la fe de su madre en Jesús, A. Sok también confió en él y se convirtió a la fe de su madre. Por insistencia de su padre, mientras era una joven, Ann A. Sok tuvo que viajar a Japón para recibir su educación. Después de terminar su preparación en Japón, Ann A. Sok regresó a Corea y empezó a enseñar música en una escuela cristiana en Pyongyang. Cuando los líderes japoneses amenazaron con el cierre del centro educativo y torturaron a cualquiera que no se inclinara ante una diosa del sol japonesa, todos, excepto A. Sok, se inclinaron. Fue arrestada, pero milagrosamente escapó. E. Sok huyó hasta su casa. Los cristianos ya se habían reunido para orar por ella. Luego de que su mamá le ayudara a disfrazarse con polvo y ropa vieja, tomó el primer tren que salía de la estación y viajó al norte del país, cerca de la frontera con China. Pero ella sabía que no podía evitar el arresto y el encarcelamiento, así que empezó a prepararse. Sabiendo que no tendría acceso a una Biblia en la cárcel, se dedicó a memorizar más de 100 capítulos bíblicos y muchos signos. También se actuó de comida y agua durante días y durmió en el frío sin cobijas, preparando su cuerpo y mente para las duras condiciones de la prisión. Sabía que en mis propias fuerzas resultaría imposible guardar mi fe, escribió más adelante. Para mantenerme firme, Dios tendría que trabajar a través de mí. Mientras tanto, en su escondite, recibía periódicamente visitas clandestinas de cristianos que se escondían en las montañas y escuchaba sus desgarradoras historias de persecución. Cuando la hermana de Eiso corrió a contarle la noticia de que los japoneses sabían dónde estaba, la joven comenzó a huir de nuevo, yendo de un lugar a otro. Pero el Señor la guió para que se trasladara a la ciudad de Pyongyang, donde se reuniría con muchos cristianos perseguidos con quienes salía a evangelizar mientras vivía en un empobrecido barrio de la ciudad. Un día, un extraño llamado Elder Park fue a su casa y le dijo que Dios lo había llevado a ir a Pyongyang para decirle que ambos habían sido llamados a proclamar la verdad de Cristo en Japón. A pesar de su vacilación inicial, Eiso ayunó, oró y leyó su Biblia durante tres días. Sabía que Dios la estaba llamando a Japón y sabía que ser golpeada, morir de hambre o ser asesinada sería mejor que desobedecer al llamado del Señor. Después de viajar a Japón, pudieron conversar con varias personas importantes. Oraban que estas personas pudieran influenciar a las autoridades y pudieran cambiar las condiciones en Corea. Pero Eiso y Elder Park estaban resueltos a desafiar a los japoneses con el Evangelio. Así que pidieron públicamente al gobierno japonés que se arrepintiera, que se retirara de Corea y que examinara cuál era la verdadera fe, el sintoísmo o el cristianismo. Y inmediatamente fueron arrestados y enviados a Corea como prisioneros. De 1939 a 1945, Eiso permaneció en una prisión japonesa en Pyongyang. Ella y sus compañeros de prisión sufrieron constantes hambrunas. Enfrentaban un frío extremo y con frecuencia los guardias les trataban con dureza y odio. Pero el Señor también trajo carceleros que amaban a Eiso y se hicieron cristianos. También predicó a los demás presos y muchos llegaron a conocer al Señor. Durante ese tiempo, aunque su cuerpo se debilitaba con el sufrimiento, ella brillaba con amor sobrenatural hacia sus perseguidores y sus compañeras de prisión. Aún en medio de la tortura se rehusaba a negar el nombre de Cristo. Su asombroso ejemplo de sufrir dificultades como buen soldado de Cristo, trajo al reino a muchas personas que no habrían tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio de otra manera. En una ocasión, mientras Ann Eiso estaba temblando en su celda de la cárcel y permanecía acurrucada con sus compañeros de prisión en busca de calor, escuchó gemidos desde una celda cercana. Venían de una mujer china de 20 años que había asesinado brutalmente a su marido. Se decía que la mujer estaba loca, llevaba ropa que siempre estaba sucia y tenía las manos atadas a la espalda porque se negaba a dejar de golpear la puerta. Eiso oró para que la mujer fuera trasladada a su celda y poder hablarle de Cristo. Finalmente, la prisionera fue llevada a la celda de Eiso, donde instantáneamente trató de morder a sus compañeros de celda. La mujer atacó a Eiso y cayeron al suelo, forcejeando hasta que la mujer finalmente colapsó en el suelo por el agotamiento y se quedó dormida. Durante tres días, sus pies fríos buscaban el pecho de Eiso en busca de calor. Eiso compartió su comida, peinó el cabello enredado de la mujer y le brindó su cuidado. Le habló del amor de Jesús y de su oferta de perdón. Con el tiempo, los carceleros notaron un cambio en la joven. Cuando los verdugos vinieron a buscarla, no tuvieron que usar esposas. Habiendo recibido la paz de Cristo, caminó hacia la muerte en la fe. Finalmente, la mujer murió en su sano juicio, habiendo conocido a Jesucristo. El 15 de agosto de 1945, Japón se rindió a las fuerzas aliadas, abandonó Corea y los prisioneros pronto fueron liberados. Pero tan pronto como se fueron los japoneses, llegaron los soviéticos. Ante el temor que les causaba un dominio soviético, muchas personas prefirieron abandonar sus propiedades y huir al sur. Los soviéticos capturaron a Aesok, quienes querían que viajara a Moscú para que sirviera como una herramienta en su régimen en Corea. Pero Aesok logró huir de nuevo de forma milagrosa. Con la ayuda de varios creyentes, escapó a Seúl. Allí conoció a Kim Dong-myung, con quien se casaría y se mudaría a los Estados Unidos. Desde entonces, Aesok adoptó el nombre de Esther Kim y pasó a llamarse Esther Ann Kim. Luego de su liberación, la historia de su encarcelamiento y fe inquebrantable se convirtió en el libro llamado If I Perish. La obra de esta gran mujer de Dios se convirtió en el libro de temas religiosos de mayor venta en Corea, inspirando a millares a permanecer firmes en su fe cristiana. En la década de 1950, Esther Ann Kim y su esposo plantaron la iglesia bautista Berendo Street, en Los Ángeles, donde Dong pastoreó durante casi 40 años. La pareja trabajó incansablemente por el Evangelio por el resto de sus vidas, Juntos, haciendo obra misionera y ministerio de plantación de iglesias en Corea y en los Estados Unidos. Hasta el día de su muerte, a sus 90 años, Esther Ann Kim seguía exhortando a las personas y orando por ellas. Y todavía seguía memorizando la escritura, pero ahora en inglés. Esther Ann Kim murió en 1997 después de enfrentar la enfermedad de Alzheimer. A lo largo de su ministerio, Esther Ann Kim se aseguró de que otros conocieran la fuente de su fidelidad y perseverancia, escribiendo en su libro Sabía que sería imposible para mí mantener mi fe en mi propio poder. Dios tendría que trabajar a través de mí para mantenerme firme. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que el sufrimiento contribuye a nuestro crecimiento espiritual? ¿Cómo podemos fortalecer nuestro carácter cristiano para perseverar en nuestra fe? ¿De qué forma puedes sacrificar tu comodidad por la causa del Evangelio? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!